Puede ver la secretaria de Gobernación, Luisa María, ella puede atenderlo, le das los datos a través de Jesús, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, ella lo ve y, como dices, para que el Infonavit otorgue un crédito requiere de que esté regularizada la propiedad. Exactamente. Acaban de pedirme en Baja California, que incluso fue el director del Infonavit, que acaba de ir, sí, Carlos Martínez, al nuevo municipio de San Quintín, porque hay asentamientos, yo no diría irregulares, sino que se fueron estableciendo por las necesidades, se fue poblando mucho de trabajadores jornaleros, agrícolas y no tienen documentación. Sí son trabajadores agrícolas, jornaleros inscritos en el Seguro Social, pero no pueden solicitar un crédito del Infonavit porque no tienen regularizada su propiedad. Entonces, la gobernadora me pidió, hace poco que fui, que le ayudáramos para que se flexibilizaran los requisitos, porque ya llevan años en posesión y no han podido regularizar sus lotes, sus casas. Entonces, fue el director del Infonavit para ver cómo se le hace y que ellos tengan derecho a recibir créditos. Gobierno de México Música Música